Arpa Maestro Espíritu Santo, eres mi guía Espíritu Santo, Consolador Llévame a la senta más hermosa para habitar en tu amor Espíritu Santo, eres mi guía Espíritu Santo, Consolador Llévame a la senta más hermosa para habitar en tu amor Llévame a la roca más alta Llévame a tu santo lugar Llévame a tu presencia Espíritu Santo, Consolador Llévame a la roca más alta Llévame a tu santo lugar Llévame a tu presencia Espíritu Santo, Consolador Llévame a tu presencia Espíritu Santo, Consolador Muchas gracias